Mi vida sabe por cariño, en busca de un sueño hoy, en busca de un ser que soy, en busca de muchas mares, de tus bellezas, de tus brazos, de tus brazos. Regálame una cosita bonita, regálame un cuaderno y una escuelita, con tu que me casino, con mi un testigo. Regálame una cosita bonita, regálame un cuaderno y una escuelita, con tu que me casino, 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 con tu que me casino. No sirve, vimos que quemó esas jorías, ¡la quemamos! Ahí estamos llegando, a una casa de cuatro plantas, tiene cinco piscinas, una para la vaca, una para los invitados, una para el papá, una para la mamá, una para Willy y una para mí. Marico, ojalá en qué? No, ojalá en qué. Y bueno, esta jodida se niega cada vez que llueve. Esta jodida se niega, esto no sirve con coño, mire, estamos quemando esa vaina y otra, pues no sirve. No sirve. ¡Corte! 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 ¡Corte!